Casado, en Europa y en España, en el gobierno y en la calle, la agenda es la misma. La agenda de la realidad, de los problemas reales de la gente. ¿Y sabe lo que pasa, señor Casado? ¿Sabe cuál es su agenda? Su agenda es una agenda lunática. Es una agenda lunática, sí. Una agenda lunática con problemas fantásticos. Niños amenazados por los profesores y protegidos por su pin parental. Un estado de alarma que, según ustedes, es el pretexto para implantar una dictadura que nadie ve por ninguna parte. En definitiva, una agenda lunática donde, para ustedes, España no es una de las mejores 20 democracias del mundo, sino que corre el riesgo de caer en un régimen socialcomunista judeomasónico bolivariano. Fíjense, señorías, ha habido cosas graves que han pasado. Lo que pasa es que, como todo queda muy siempre... En fin, muy rápidamente pasa. Pero el señor Casado ha llegado a decir lo siguiente. Y cito textualmente. Señor Casado ha dicho lo siguiente. El objetivo del Partido Popular es defender la libertad como el bien más preciado que tiene el ser humano y por el que bien merece la pena arriesgar la vida. Eso es lo que han hecho los valientes opositores cubanos y venezolanos. Eso es lo que hará la oposición en España. Pues, señor Casado, ya le digo que puede usted estar tranquilo. Va a vivir usted muchísimos años y no va a tener que arriesgar la vida ni nada por el estilo para defender la libertad. Gracias. Gracias.